...conocida por todos ustedes, que ha trabajado también aquí en la tele, que es el caricaturista y artista plástico, siempre con una gran calidad de su trabajo, Horacio Guerriero, más conocido como Ogue. Bienvenido, Ogue. Buenos días, muchas gracias por la invitación. La razón de... podría haber miles de razones, pero el motivo puntual en este caso, por lo menos como disparador de la charla, es la publicación de un libro, que es un libro hermoso, que se llama 100 50 50, ¿no? Este, lo tenemos acá. Lo tenemos acá. Son dibujos de Ogue, caricaturas de Ogue, de 100 personajes luguayos y del mundo. 50. Son 50 personajes y 50 frases que, de alguna manera, los representan. Por eso son 50 50, una frase y un dibujo de cada uno. Exactamente. Sí, es un proyecto anhelado desde mucho tiempo atrás, desde unos 20, 25 años, que por suerte en ese momento no salió, porque también el tiempo colabora y ayuda en esto, ¿no? Y sí, es un título que es un número redondo, importante. ¿Y cuánto tiempo llegó a hacerlo el libro? Y llevó, yo diría que dos años, fue el primer demo, digamos, donde intenté el año anterior, digamos, publicarlo, no fue posible. Y bueno, diría que en esta pandemia, el 31 de agosto fue la fecha límite que me puse para producirlo, ¿no? Y a partir de ahí fue vertiginoso. Claro. En tres meses el libro está en la calle. ¿Cómo fueron elegidos los 50 personas? ¿Y por qué 50? Caprichosamente. Bueno, primero aparece el 100, que sirve como un paraguas, ¿no? Exacto. Para esto. La excusa de las frases. Y no solo eso, sino que el concepto fisti-fisti, que yo lo uruguayizo mucho, ¿no? Esa cosa de, vamos, miti-miti, 50 y 50. Fisti-fisti surge casi como uruguayo. Tiene que ver con realzar, digamos, apoyar el dibujo con frases, que pueden ser en algunos casos memorables, en otros casos maravillosos. Y placiona como un anclaje de los personajes también, ¿no? Sí, exacto. Sí, es una excusa, además, es una buena excusa. Y el libro es caprichoso, la elección, yendo a la consulta, ¿no? Absolutamente caprichoso. Hay un predominio de las figuras dedicadas al arte, la literatura, la música, la pintura. Y no a la política. Y no a la política, hay pocos, ¿no? Y yo diría que Churchill, en todo caso... Que es muy particular, además, como el de literatura. Por eso. Entonces, quizás Churchill, la excusa... Es un libro, además, que tiene muchas guiñadas, hay muchos dibujos que tiene anécdotas atrás, que por ahí las conozco, pero que también invito a la gente a descubrir cosas, ¿no? Que aparecen. Claro. Un Vito Corleone que tiene... Que su gato sea Michael, su hijo. Alpachino es significativo. Es el único, además, personaje donde no habla Brando, sino que habla el Vito Corleone. Claro, lo que había era un persona... Iba a decir que había un delincuente, pero un delincuente de ficción, digamos, del arte. Y cómo es el proceso, una vez que elegís al personaje, cómo es el proceso de ilustrarlo, ¿no? De caricaturizarlo y plasmarlo sobre el papel. Y es variado. Hay muchos dibujos que están hechos en distintos momentos. Este, 2013, 2014, en pandemia dibujé mucho también. Pero hay un dibujo de Buñuel del año, de la década del 80, 83 creo que es. Me gustó mucho, lo conservaba. Lo hice en la redacción de... En aquel momento del diario El Día, era para la semana. Y recuerdo que lo trabajé con pincel y tinta directamente, no tiene lápiz previo. Entonces es un dibujo que yo recuerdo, añoro, y además conservaba el original. Y decidí trasladarlo tal cual pegado en una cuartilla. Eran los tiempos en donde el armado se hacía en frío, ¿no? Entonces se pegaban todos los textos y las imágenes en un diario para fotocopiarlo, para hacer una reproducción después. ¿Primero surge el dibujo y la frase se completa después o eso va al revés? No, los dibujos estaban y se fueron haciendo y las frases fueron al final. En algún caso, digo, no hay ninguna ilustración que obedezca a la frase, ¿no? Las frases se eligieron después. En algún caso puede haber habido una correlación o en el mismo momento se puede... Mientras yo hacía los dibujos, Silvana Tansi es quien escribe el prólogo, pero además es la encargada, Silvana, también de hacer la selección de la frase. Que no es fácil, ¿no? Porque elegir una frase para idea vilariño con todos los versos que tiene, maravillosos, o Borges o... Sí, total. Claro. Cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos. Una frase no es fácil. Y son decisiones pragmáticas, ¿no? Es como los dibujos. Ante la pregunta de por qué fulano y no mengano, que bueno, son 50. Ojalá que esto de pie para una nueva edición. Pero aún así nunca vamos a llegar a todos los que deberían estar o podrían estar. Claro. Como los medios de comunicación están atravesando en Uruguay y en el mundo un momento sumamente complejo y supieron ser redacciones, canales de televisión, la casa de muchísimos caricaturistas e ilustradores que hoy lamentablemente no los podemos ver en las páginas de los diarios o de las revistas, tanto como lo hacíamos antes. ¿Qué evaluación haces o qué mirada tenés sobre la situación de los caricaturistas hoy en Uruguay, su vínculo con los medios y las otras alternativas de salida laboral que están encontrando? Bueno, lamentablemente los medios gráficos son pocos y además creo que apoyan muy poco a los dibujantes. No arriesgan, no contratan, no pagan y muchas veces pagan muy mal. ¿Es caro contratar a un caricaturista? ¿Cómo? ¿Es caro contratar a un caricaturista? No, no, no. Para que Oga no se sienta mal, para los periodistas corre prácticamente lo mismo, digamos. Pero es claro. Contratan poco, pagan mal. Gracias, gracias. Para que no se sienta mal. No es una cosa con los... Es que no me siento mal, es una realidad. Es una constatación. Es un dato de la realidad, es una constatación. A ver, el caso, por ejemplo, personal, y ya que haces esta... Y lo voy a referir a mí porque este es un lugar que me dio una oportunidad extraordinaria y fue un proceso interesantísimo haber dibujado en vivo. Lo que generó, además, la participación. Yo siempre digo que en la televisión, aún cuestionando los medios, a mí me veía en la espalda un ratito y 30 segundos de entrega del dibujo. Y la telefonista acá puede constatar que la gente empezó a llamar a ver si yo le daba clases de caricatura. Y yo diría que gracias al programa, a este no, al programa, yo comencé a dar talleres. Me negaba sistemáticamente a dar talleres durante muchos años y hoy los talleres se han transformado en un medio de vida. O sea que hago una referencia precisa y concreta. No sé qué pasa con el resto de los dibujantes, pero sí, el lugar son las redes. Yo mismo, que no trabajo hace muchos años en medios, la última vez fue el Código País y un pasaje breve por noticias. Hoy he encontrado un espacio para publicar mi trabajo que seguramente lo ve mucho más gente, que son las redes. Claro, pero el tema es el pago. Y que vos ponés las reglas también, que eso no es menor. En tus redes también. Claro, ubico el trabajo que me parece que puede funcionar, ya sea a nivel político, aprovechando alguna coyuntura política o de otra naturaleza, o promocionando el libro como estoy haciendo ahora. ¿Qué es lo que está haciendo también, por ejemplo, Aroxa en Instagram? Exacto. Uno lo puede seguir, no lo ve más en el país, lo ve en Instagram. Claro, lo ves en Instagram y ahí hay que ver quiénes se asocian, digamos, quiénes se acompañan. Ojalá yo pudiera tener 25.000, pero no tengo 25.000. Ojalá son 150 o 200 personas que cada vez que publico algo están por ahí. Y bueno, es una llegada interesante también. Ahora, en esto que hablábamos se dijo como al pasar, pero que había un dibujo del suplemento de la semana del día del año 80. De la década del 86. De la década del 80, ¿por qué? La gente, muchos no lo recordarán, pero es un suplemento que marcó una época porque fue una de las primeras ventanitas que se abrió a cierta libertad, a cierta oposición a la dictadura. Y justo recordamos esta semana, el viernes de la semana pasada, el aniversario del plebiscito del no. Claro. Es decir, ¿estabas ahí en la semana? Pero además fui testigo presencial de la creación de la CBI, dentro de la... ¿Qué fue ahí adentro? Te diría que el diario del día era, bueno, el diario que tenía una redacción enorme. Y tenía una biblioteca muy interesante, muy grande. Bueno, en la biblioteca se instaló la semana, ¿no? Ahí tenía el Kike Strassel a su escritorio. Mendive escribía por ahí también. Al Bistur, Alicia Migdal, o sea, Roger Mirza, mucha gente interesantísima. Y además fue un espacio maravilloso. Además, no se podía dibujar política, o sea, se podía hablar poco y mal. Por lo tanto, la semana generó un espacio a nivel cultural. Claro, entre líneas. Entre líneas. Y política internacional. O sea, política internacional, cultura, y bueno, ahí yo también me amigué con una cantidad de gente que no conocía, ¿no? Digo, con Beckett, yo qué sé, con Félix Berto Hernández, con... Fue muy importante para todo el mundo esa asociación, digamos. Volviendo, vos decías que muchas de las caricaturas y los dibujos que están en el libro surgieron en los meses de pandemia. ¿Cómo te encontró? Vemos que con una productividad que pudiste dejarla fluir, con una inspiración que dejaste fluir. Pero, ¿cómo fue, digamos, ese acomodo? Y si de alguna manera hay algunos elementos o algunos guiños que el lector o el que compra el libro se va a poder encontrar vinculados a la pandemia. Bueno, mi locura no es muy tangible, digamos, ser el libro. Pero sí, estuve dos meses y medio en casa, sin salir. Yo tuve un accidente coronario hace unos años, más la edad. Bueno, se armó un combo que había que... En ese momento, recuerdo que en las redes empecé a hacer unas animaciones en iPad. Lo primero, la primera reacción... Ahí está volviendo la cuenta de Instagram. Claro, en vez de quedarte en casa, era guardate, guardate en casa. ¿Y no se te ocurrió dibujar eso, plasmar el tema pandemia? Sí, sí, claro, sí, durante 15 días, que fueron los primeros días. Y bueno, eso también generó que pudiera ya por fines de mayo empezar a trabajar una obra introspectiva en casa grande, un metro y medio por un metro y medio, papel, que está ahí, que la tengo guardadita como un recuerdo. Y también con la salida, en la medida que empecé a salir, a hacer un poco de deporte, afuera, me había armado una rutina en casa de ejercicio, y empecé a generar con el libro la posibilidad de... Y hablamos con un sponsor en ese momento que, por esas cosas de la vida, a ver qué pasaba, y el tipo dice, sí, me interesa, quiero tantos libros. Ese apoyo maravilloso hizo que el entusiasmo empezara y empezara a producir. Yo tenía la mitad del libro dibujado, hice el resto en pandemia, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva cada dibujo? Y depende, no hay un tiempo, no hay un tiempo. Hay un dibujo acá que hace unos años hice en 15 minutos, que está en el libro, que es este Warhol. Ni yo mismo sé cómo lo hice en 15 minutos, pero no se ve que salió en ese tiempo. Y hay otros que pueden llevar horas y otros días, porque lo dejás y volvés. Como cualquier producto artístico. No hay un tiempo. Yo te preguntaría... ¿Qué fue lo que más te costó dibujar? ¿Del libro? ¿De este libro? ¿De este libro, sí? No sé, no sé, pero... ¿Y en general? No, hay dibujos que... Yo trabajé mucho digitalmente también, no publiqué todo lo que hice digital, pero hay dibujos, hay 5 o 6 dibujos digitales que, de repente, trabajados en el iPad y en un sillón, casi lúdicamente, porque yo trabajo así, trabajo divirtiéndome, si no, no lo consigo este trabajo. Claro. Y ahí pueden ser, no sé, 20 minutos, una hora, una hora y media, no hay. Es decir, yo empiezo a mentirte, entonces prefiero no mentir. Claro, entonces decirte que nunca es el mismo tiempo para cada trabajo. Y la ausencia de políticos, para alguien que ha hecho caricatura política, ¿qué refleja? ¿Refleja un hastío de la política o refleja otro momento de la vida? ¿La ausencia del dibujo político o la ausencia...? En el libro, digo. No, no quise involucrar la política, porque si... Para eso hago un trabajo sobre política exclusivamente, que ya en algún momento he encarado eso, ¿no? Con los elegidos, que hice dos tomos de los elegidos, donde, digamos, narré un momento político de la vida uruguay. Pero mezclar la política, mezclar la política nacional, ni siquiera quise mezclar la política internacional, porque una vez que pones un personaje de la historia, tenés que poner a... El contrabalance. El contrabalance, y cuando querés acordar, se transforma en un libro de actores políticos. Preferir, por otro lado. Pero insisto siempre que, muy caprichosamente, Rembrandt porque me gusta, Goya porque me gusta, yo qué sé, ¿no? ¿Y cómo sigue el...? ¿Qué proyectos hay para el 2021 en la carrera de hoy? Estoy agotado. No puedo ni pensar en un proyecto de futuro. O sea, esto llevó mucho tiempo, mucho trabajo. Estamos en pleno momento para difundirlo, para que la gente lo compre y se lo lleve como regalo. Pienso que es un lindo obsequio, es un lindo objeto. La preocupación estuvo en que el libro tuviera un muy buen acabado, que la imprenta, que es Mosca, hizo un trabajo extraordinario, que los sponsors quedaran satisfechos, obviamente. No, ponés una detalle menor que no es un libro asociado a una editorial, es un libro independiente. Es un libro independiente, con la distribución de Guzzi, que ya no es el primer libro que yo trabajo con ellos. Y sí, digo, se puede. Es muy difícil editar, es tremendamente difícil. No hubiera sido posible sin la colaboración de empresas que en un año de tal complejidad igual apostaron al arte. Como siempre digo, a veces el arte es una válvula de escape. Bueno, y en ese sentido, ¿cómo has visto el desempeño de la cultura y del arte y de la bola o no que les han dado las autoridades al mundillo artístico? Y yo creo que está por verse, porque también es un año tan atípico y ha sido todo tan restringido por circunstancias tan específicas que no se ha podido visualizar todo. Creo que es así. En un año en donde apenas comienza el gobierno, se instala este problema y prácticamente se anulan todas las actividades culturales, habrá que ver después qué pasa con el tiempo, cómo decanta esto. ¿Has visto algo de la cartelera uruguaya en cine, en teatro? No he ido a ningún lado, sigo cuidándome, hago deportes al aire libre, pero sigo, trato de no... Te digo más, y lo voy a decir en público porque no hablé con ella aún. Mi hija menor toca en Niña Lobo y ayer tenían un evento. Es un grupo que está teniendo muy buen... Y tenían la entrada y no fui al final. No fui al final porque sabía que iba a haber mucha gente. Hay algo complicado. Y hay algo que yo creo que en el fondo está el temor. Viste, hablamos mucho, ¿no? De cuánto miedo, cuánto temor hay en esto, cuánto infundado, cuánto... Y preferí no ir, para que tengas una idea. O sea, y era mi hija, ¿no? Y aparte soy camisetero y muy hincha. Jorge, tú decías que dabas clases, talleres. Sí. ¿Qué le dirías a alguien que se quiere iniciar en caricatura? Como decías, es difícil también vivir de esto, ¿no? Por el tema de las oportunidades laborales que hay. ¿Qué le dirías a alguien que le gusta y que quiere seguir ese instinto? Que me llame. Lo segundo, que es una pregunta habitual. Me llama alguien y me dice, yo nunca dibujé. Dice, ¿puedo? Entonces digo, sí, sí, claro. Lo que se necesita para mí, que me negué tanto tiempo sistemáticamente y que he aprendido que realmente es viable dar talleres lúdicos, ¿no? Yo no soy docente. Con todo... O sea, lo voy a decir así porque conviene. No soy docente, pero ¿qué sucede? Si sos un buen observador, si yo te miro a vos y digo que tenés una nariz pequeña, estoy errándole el bizcochazo de entrada. Entonces hay que empezar a acertar, a ser acertivo en los rasgos, ¿no? Ojo chico. Con esa observación el dibujo después se complementa. Y he descubierto una cosa increíble, porque el target de mis alumnos es un target elevado, ¿no? Hay gente de 40, 45, hacia arriba. Que la gente va para divertirse. Que hay muchos que tienen el gen de dibujos, de la caricatura, y que no lo sabían. ¿Por qué? Tengo un alumno que tiene... Pero nunca habían dibujado y se sientan y lo logran hacer bien. O sea, es muy grande, que dibuja muy bien, que justo no ha participado en los talleres virtuales, porque los vengo dando virtuales todo este año. Dice que, no sé, a los 15 años le dijo a los padres, papá, mamá, quiero dibujar. Nene, anda... A la facultad. Sí, anda estudiando. A la facultad después de trabajar. No se concebía una actividad como el dibujo, una actividad de futuro y que pudiera generar. Entonces, le diría que sí, que es posible. Yo empecé a estudiar saxo este año, ¿no? Fijate, a esta edad, una aspiración también de 25 años, cuando llamé al profe que tiene 24, digo, ¿y puedo? Y el tipo me dio la misma respuesta que yo doy. Y me dijo, claro que podés. Pero mirá que no sé eso, Orfeo, tenés oídos y vení. O sea que, intuición y entusiasmo. Y estas cosas se hacen por entusiasmo a esta altura de la vida, además. Claro. O sea, no tengo alumnos que vengan con pretensiones de trabajar en los medios, pero lo primero le digo, digo, no hay medios. Hay que sacar un libro de los mejores dibujos de los alumnos. No vas a trabajar. Y por qué no, un día y por qué no. Sí, sí, claro, un libro de taller. Y puede ser posible. Puede ser posible, ahí conocemos los nuevos talentos. Algunos nuevos, otros bien. No, no, pero hay dibujantes. Ojo que en las redes hay muchísimos ilustradores jóvenes muy talentosos y que se las están rebuscando como pueden también, ¿no? A veces ilustran y terminan haciendo pegotines o estampan en camisetas. O trabajan por el exterior o hacen dibujos particulares. Tal cual. Se casa una pareja, no sé, cumpleaños de 60. Eso funciona. Lamentablemente no hay espacio y no hay oportunidad, porque aún aquellos medios que podrían no lo hacen, y eso a mí me molesta mucho, mucho. Y aquellos que pueden te pagan miseria. Entonces yo creo que ahí ese es un problema serio. Horacio Guerriero, felicitaciones por el libro. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. Por favor, a ustedes por la gentileza. Nosotros cambiamos.